Otra cosa, ¿qué pasó? ¿Saludaste a Sergio Mayer o no? Porque desde la semana pasada venimos con que ya no hay cine de infierno. Ya sé, la gente dice, opina, y ellos también armaron un mes de polémica. Pero no, nos amamos entre todos, o al menos es lo que yo pienso. O sea, para mí, cada uno de ellos es especial para mí, para mi vida, y yo no me voy a meter en el pedo de nadie. O sea, yo, como son para mí, así es. Los saludaste, se saludaron. Le di un abrazo de detrás y le dije, Tata, te extrañaba. Y me dice, güey, ¿cómo estás? Y todo bien. Oye, tienen un chat y todo, ¿no? Sí, tenemos un chat. ¿Eso quiere decir que hay amistad? Siempre hay amistad. Nadie se ha salido de chat. O sea, seguimos ahí platicando todo el tiempo. Y entonces todas las polémicas que según ya se habían salido, que ya se habían separado, que él ya estaba afuera. Nos invitaron a los, a todos nos invitaron a los TikTok. Yo no pude ir, yo no quise ir, la verdad. Pero nos invitaron a los TikTok. Y, pues, nada, fueron y se divirtieron. Estuvo muy divertido. Así se la pasa. Pero sigue la amistad entonces todos. Todos siguen bien. Bueno, yo sí, desde mi parte sí. Muchas gracias, chicos. Pregúntale a los polémicos, que son los que dicen. Vale, vale, gracias. Gracias, Marito Carabellito.